Bueno, ven arriba, loco, eh. Es viernes, Charly García, Charly es un genio, Charly es un genio. Pero nosotros somos como un avión. Visualiza, aeropuerto, pista de aterrizaje, el avión que hace primero, empieza a carretear. Sí. Claro. Arranca. Viste cuando volaron, sí, esta es la canción del suicidio, ¿no? Sí. ¿Volaron alguna vez ustedes? Sí. ¿Vos volaste, Diego? ¿Volaste, Vero? Sí. ¿Vos que estás escuchando la radio, volaste? Bueno, algunos sí, algunos no. No, sí. Cuando vos te... Bueno, si no volaste, te lo podemos contar. Te subís a un avión, te sentás, te dicen primero las instrucciones. Sí. A la salida puede ver las luces que le van a indicar si hay una emergencia. Todas las cosas que te dicen son terribles. Te las cuentan como si te estuvieran diciendo, bueno, la torta tiene chocolate y durazno, pero te cuentan cosas terribles. Si el avión se llegara a caer, usted tiene que ponerse la mascarilla en los ojos. No se cae, que no se caiga, capo. Bueno, una vez que arranca el avión, acelera el piloto y empieza a acelerar. Claro. Acelerar, acelerar, pero en tierra. Claro. Carretea, digamos. ¿Qué fue eso? ¿Me cuento? Carretea. El avión empieza a carretear. Sí. Y toma vuelo. Así es la trasnoche de pop. Carreteamos con Charlie. Empezamos a tomar vuelo. 0-17. No somos muchos, no somos muchos. ¡Ay! ¡Y estamos todos! Viernes, 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 viernes. Héctor, no te hagas el Chico, pero también sos recornudo. Bueno, pero no me lo digas que me hace mal, loco. Más trajico. Héctor, acá tenés algo para que vaya masticando. Sí. 4535-4204, vamos a abrir el directo, 011, si estás en el interior. 4-535-4204 es el directo de POP y quiero recibirlo a Charly Charly, bienvenido Buenas noches Buenas noches Buenas gracias Quiero agradecerte a vos y a Parito que me dejó venir acá así que, bueno ¿Cómo andan? Y ahora tiene el descansado del laburo A mí me toca ahora la pastilla de la una y media Es para hacer pis Si es la pastilla La traducción en tiempo real de lo que decía un demonio ¿Qué demonio? El demonio que tomó el cuerpo de Annelise Michel la chica alemana que murió poseída y después de un exorcismo El texto era muy fuerte el audio era más fuerte todavía Escuchar lo que decía a través de la voz de esa chica un demonio generó un momento muy tenso en la madrugada Este fue uno de los audios que pusimos al aire el lunes en la trasnoche y que tuvo repercusiones el audio de Annelise Michel la chica alemana que poseída dijo cosas como esta Ahí está la voz real de la chica hablando normal y ahora vas a ver y ahora vas a ver cómo cambia hasta su tono de voz cuando el demonio toma su cuerpo Habla en alemán claramente y decía cosas como el rosario no te va a servir de nada esa cruz no te va a servir de nada le decía a esa cruz Esta es la historia de El revividor de muertos historia real ocurrida en una casa velatoria de Barcelona en España en 1985 a pocos kilómetros de la calle de Pelay en Barcelona funcionaba una casa velatoria o funeraria reconocida por el ofrecimiento de todos los servicios desde ir a buscar el cuerpo a la clínica o sanatorio hasta la posterior preparación maquillaje y presentación de los cadáveres y era famosa en la década del 80 porque los muertos parecían vivos todos coincidían después de haber ido a pasar el velatorio de su familiar que parecían dormidos incluso tenían buen color estaban rozagantes las mujeres fallecidas estaban maquilladas con los labios pintados pestañas postizas y peinados verdaderamente impactantes Cosme era uno de los dueños de la funeraria el otro su hermano José era el menos conocido nunca se presentaba en público nadie le conocía la cara todos sabían que existía era quien estaba detrás de las bambalinas preparando los cuerpos en agosto de 1985 se sucedió el primer hecho que empezó a llamar la atención de la funeraria Cosme cabe aclarar que en España los velatorios se producían en domicilios y hospitales esto fue así hasta 1968 fecha en que la empresa municipal de Barcelona construyó el primer funeral home en España con una capacidad de 10 salas velatorias con refrigeración individual en cada túmulo en el que se depositaba el cadáver y con un oratorio para efectuar las ceremonias religiosas agosto del 85 en medio de un velatorio común y corriente los familiares alrededor del cajón algunos empiezan a observar que la mujer fallecida movía los párpados como queriéndolos abrir se acercan tratan de escuchar a ver si emitía algún sonido extraño porque le habían realizado autopsia era imposible que estuviera viva o no cuando cuatro o cinco personas estaban rodeando el cajón en medio del nerviosismo del morbo de la incredulidad del asombro pero también apoyados en alguna teoría mística empiezan a observar que de la boca de la mujer fallecida de la boca del cadáver empiezan a salir moscas una otra y otra más moscardones gigantes que empiezan a revolotear por toda la sala velatoria un verdadero espectáculo del horror lo que generó que rápidamente se inhabilitara la sala se pidiera se pidiera a la gente que se retirase y que se llevaran el cuerpo para su observación diciembre de 1985 otro velatorio lleno de gente muchos chicos el muerto era un abuelo de 84 años también le habían efectuado autopsia pero en este caso como había sido un reconocido gimnasta habían pedido que lo velaran a cajón abierto con la camisa desabrochada mostrando su pecho por lo tanto la cicatriz de la autopsia estaba completamente maquillada no se notaba la idea era mostrar lo musculoso de ese hombre que se había ido con su físico intacto en un momento de la ceremonia velatoria su hija Marta se acerca al cajón y observa que el pecho a la altura del esternón se movía como si hubiera una serie de espasmos por querer respirar inmediatamente empieza a gritar papá está vivo papá está vivo llamen a un médico papá está vivo no, no puede ser quedate tranquila es imposible trataban de decirle a los demás familiares sabiendo que lo habían abierto cuando le hicieron la autopsia y que era imposible ya que no tenía sus órganos internos pero yo lo vi quiso respirar cuando me acerqué movió su pecho efectivamente cuando cuatro o cinco personas rodearon el cajón fueron todos testigos de cómo su pecho se inflaba y bajaba similar al movimiento que se produce cuando los pulmones se llenan de aire nuevamente la sala velatoria es evacuada y el cuerpo es retirado en un rato les voy a contar qué pasó con estos dos casos porque hubo algo para contar marzo de 1986 el caso más famoso de la funeraria Cosme de Barcelona la muerte de un joven de 19 años al cual no le realizaron autopsia por una medida cautelar y lo velaron en esa sala velatoria en medio de la noche alrededor de las 3 de la mañana los sucesos paranormales empiezan a ocurrir el hermano de Tomás el joven fallecido de muerte súbita según lo que certificó el médico en la defunción notó como el cuerpo de su hermano se movía adentro del cajón se movía estaba como temblando lo mira e incluso empieza a escuchar una serie de gemidos que provenían desde el abdomen de su hermano muerto sonidos que daban por cierto que la persona estaba viva que estaba en un estado de catalepsia como no le habían hecho autopsia tal vez se había confundido el médico entonces deciden llamar a un médico de urgencia cierran la sala velatoria y los familiares directos esperan al lado del cajón llega la ambulancia llega el médico de guardia deciden empezar a escuchar los latidos el pulso los signos vitales del cadáver y llegan a una escalofriante conclusión y a un hallazgo macabro cuando el médico de guardia empieza a tomar el pulso en las muñecas y en la yugular no escucha nada pero cuando empieza a ocultar el cuerpo con el estetoscopio escucha un sonido parecido a esto el sonido de las tripas moviéndose el sonido de la vida lo macabro surge cuando deciden sentar el cuerpo dentro del cajón para trasladarlo al hospital cuando lo sientan descubren que a la altura de la espalda había una cicatriz desde el cuello hasta el recto lo habían abierto sin autorización lo llevan al hospital certifican el deceso y realizan una autopsia adentro del cuerpo de Tomás cuerpo que no tenía los órganos había un gato un gato que a esa altura estaba muerto pero que permaneció vivo durante las primeras doce horas del velatorio un gato al que le habían cosido la trompa al conducto respiratorio de Tomás para que pudiera respirar a través de la boca de él un gato que permaneció vivo adentro del cuerpo